Estamos aquí con la abogada, con la mamá de la señorita Dayana Porcel, esperando que de una vez por todas haya sentencia. Estamos cansados de la justicia que retarda cuando existen víctimas y familias que están pidiendo aclamor que de una vez por todas haya una sentencia en este caso. Queremos celeridad y queremos darle un mensaje a aquellos vocales y a aquellos jueces que se prestan a socapar a los violadores, a los feminicidas. No los vamos a dejar que socapen nunca más a los feminicidas ni a los violadores de niños, niñas y adolescentes. Si no le tienen miedo al tribunal que los tiene que juzgar en caso de que se presten a juego de los feminicidas y de los violadores, hay una ciudadanía que les va a exigir y les va a demandar de que hayan celeridad en sus casos y que hayan sentencias. Estamos haciendo seguimiento a este caso de hechos de feminicidas, de la señorita Diana Porcel de que haya sentencias. Desde febrero del año 2022 hasta el día de hoy siguen en declaraciones, en declaraciones y volteándolas. No queremos pensar de que existe algún influjo político. Este es un tema ciudadano y que vulnera y atenta contra las familias y en este caso específico contra una señorita y las madres de familia con sus hermanos clamando por justicia. Vamos a seguir haciendo seguimiento hasta que los jueces se pronuncien y den la máxima sentencia para dar un ejemplo contra estos abusadores, golpeadores y asesinos de mujeres. Gracias. 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 Gracias.